Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver con la automotriz inglesa Aston Martin, porque como sabemos el Aston Martin ha confirmado para su modelo de VX los motores AMG V8 y V12 y no han llegado más novedades de este auto de este auto que se presentó en el Salón de Ginebra de hace dos años, es decir 2015 y va a llegar al mercado en 2019 como un super deportivo SUV, como lo ha considerado la misma automotriz británica porque como sabemos, de hecho este como pueden ver en la imagen es un automóvil este automóvil es una mezcla entre auto deportivo y SUV y bueno y son dos conceptos antepuestos de forma teórica altura y deportividad podrían ir juntas y además de una manera elegante porque es la propuesta de que Aston Martin llevó a cabo hasta el Salón de Ginebra de el año 1015 en forma de, con el nombre de DBX Concept y bueno y no han llegado, bueno, como yo ya le dije más novedades de un modelo que va a comenzar a fabricarse en el año 1019 según publica la revista Autoblight de Alemania el concepto se presentó como un vehículo 100% eléctrico según parece, parece las versiones, las primeras versiones utilizarán motores de combustión la variante de acceso tendrá un bloque V8 de origen AMG AMG la división de auto deportivo de la marca alemana Mercedes-Benz AMG Twin Turbo de 4.0 cilindros con 503 caballos de fuerzas y un par de 695 NM y por la gama también incluirá un V12 de 5.2 litros biturbo con 600 caballos y un par de 700 NM a estas versiones más allá de la versión 2019 se unirá un modelo híbrido que parece prácticamente confirmado e incluso una versión 100% eléctrica aunque este extremo no está asegurado si bien el concepto incluía un sistema de profusión que combinaba cuatro motores eléctricos ubicados en cada rueda para dotar tracción total a un bastidor y bueno que también es de nuevo desarrollo y que prescinde del habitual vano motor para ganar una rigidez y repartir mejor el peso y aunque la marca no ha revelado la potencia teórica de esta mecánica eléctrica debe ser elevada y los frenos del DBX son carbocerámicos y todo a pesar de que sus motores puedan invertirse para frenar recuperando sinergia para para la batería y otros detalles curiosos son la dirección asistida by wire por cable un sistema que hasta ahora solo montan algunos infinitivos las cámaras que reemplazan bueno los retrovisores según el punto de vista estético el CEO de la marca Aston Martin Andy Palmer el Aston Martin DBX Concept dice así dice él anticipa lo que podrían ser los coupés de lujo en el futuro siguiendo las demandas de los clientes al parecer bueno así lo explica el mandatario de la británica cada vez son más quienes demandan un deportivo práctico versátil y orientado a la familia en contraposición de los clásicos diplazas de suspensión rígida pensando para disfrutar en solitario de la conducción y generar y generalmente en circuitos de carreras de esta forma sus creadores defienden la figura de un deportivo elevado pintado en color negro perla cromo quiero decir para adquirir una apariencia brillante y distinguida en su interior también se ancita con materiales nobles agradables al tacto y con inserciones de piedras preciosas traídas de joyería y lo que sí está claro es que el precio final del Aston Martin DBX estaría en un ángulo entre 190.000 o 260.000 euros bueno eso es lo que quería compartir con ustedes y bueno con esto me despido nos vemos en otro video Camifuera chao